Silvia estaba segura de lo que creía. Conocía a Dios y había decidido dedicar su vida a quien había dado todo por rescatarla. Sin embargo, aunque ella no lo sabía, había algo que estaba mal. Su fe no estaba puesta en los méritos de Cristo, sino en sus esfuerzos para alcanzar su favor. Silvia tenía una habilidad con las palabras. Por eso había recibido una llamada invitándola a predicar. El tema solicitado, justificación por la fe. Aunque había algunos detalles que Silvia conocía sobre el asunto, sabía que tenía que prepararse. Finalmente encontró algo que podía ayudarla. Silvia lo había escuchado antes y sentía que creía esto, pero sabía que en el fondo había vivido su cristianismo en base a las cosas que ella había logrado. ¿Cómo podía cambiar esto? ¿Estaba realmente mal que viviera así? Había varias ideas en su cabeza, pero estaba segura de que la respuesta definitiva podría encontrarla en la Biblia. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Abraham? ¿Acaso no se había dicho en la Biblia que él era el hombre de la circuncisión? ¿Quién mandaría a su casa que guardara los mandamientos de Dios? Silvia necesitaba aclarar esas ideas en su cabeza. Silvia intentó encontrar sentido a esta historia y al concepto de ser hallado justo ante Dios por la fe. Entonces intentó acomodar la historia de Abraham por etapas. Dios lo llama. Le hace la promesa de que tendría un hijo. Hace un pacto con él y es justo ahí donde la Biblia registra que Abraham cree y se le considera justo. La circuncisión había ocurrido mucho después, incluso después del nacimiento de Ismael. Así que Abraham había sido justificado. ¡Qué increíble! La respuesta había estado ahí todo el tiempo y ella no lo sabía. Silvia sabía que la Biblia tenía razón. Ahora podía ver y entender mejor el vacío que había sentido todo este tiempo. Por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Cuánta claridad había en este pasaje? Si bien creía en Cristo y su sacrificio en su favor, por mucho tiempo había intentado agregarle el servicio a la iglesia, la ayuda al prójimo y las buenas palabras para alcanzar la salvación. Pero en el fondo, hacer esto la había dejado con la inseguridad de que nada de eso fuera suficiente. Silvia estaba lista, no sólo para dar una predicación profunda en la iglesia teniendo como tema principal a Cristo y su gracia, sino para hacer un nuevo comienzo, uno real con quien era su único medio de salvación. Sabía que la felicidad ahora sería permanente, pues por fin las cosas estaban en el orden correcto. Esto no significaba que la vida cristiana práctica no requiera cambios y transformación, sino más bien que sólo Cristo era el medio para alcanzar la justicia ante Dios y llevar a cabo todo el proceso de recreación en su vida. Solo Cristo y nada más.